Don y Misterio, el programa que nos introducirá en la inefable riqueza del Magisterio de la Iglesia Católica y nos ayudará a conocer a Dios, al mundo, al hombre, a la luz de Cristo Jesús. Don y Misterio, todos los lunes a las 10 de la mañana, por la Voz de la Esperanza, Radio Católica Online, de la Diosesis de Armenia. Don y Misterio Nos escuchan a esta hora de la mañana. Así es, nos encontramos de nuevo con todos ustedes estudiando el Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Estamos en la parte 2, capítulo 5, cuyo título es La Paz y la Comunidad de los Pueblos. Un tema que viene muy bien al caso en una contingencia internacional en la que estamos viendo aún un conflicto entre dos países que, a pesar de que pasa el tiempo, sigue causando impacto en el panorama geopolítico. Persecución a la Iglesia en algunos países de Latinoamérica, como Nicaragua, crisis económica. Hay bastantes cosas que agitan los ánimos en los pueblos y que hace que la paz se vea puesta en peligro, en riesgo, la paz mundial. Así que vamos a empezar con este numeral 89, que tiene un subtítulo interesante, Presencia eficaz de la Iglesia en la Comunidad Internacional. Esta presencia, desde luego, es una presencia que, ya lo sabemos, tiene que encaminar el mundo hacia el encuentro con el Señor y el encuentro con el Señor, pues nos dará la paz. Entonces, veamos un poco lo que nos dice el concilio en este numeral. La Iglesia, cuando predica a todos los hombres el Evangelio, apoyándose en su misión divina, les abre los tesoros de la gracia y contribuye en todas partes del mundo a la consolidación de la paz y a fijar los sólidos fundamentos de la concordia fraterna entre hombres y pueblos. Es decir, el conocimiento de la ley divina y natural. Luis David, qué bueno que podemos llegar a tocar este tema hoy de la presencia eficaz de la Iglesia en la comunidad internacional y que precisamente toque el tema de la paz. Recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos en la semana por la paz, iniciada ayer 4 de septiembre y que continuará hasta el próximo 11. Invitamos a todos a trabajar en pos de la paz, pero para hablar de la paz también tenemos que hablar de la paz que tenemos en el corazón, Luis David. Y tendríamos que preguntarnos qué tanto aportamos nosotros a la búsqueda de la paz. Y eso va acorde en qué tanto nosotros hemos buscado de Cristo y de su Evangelio para poder encontrar la paz en nosotros. Sí, aquí el concilio nos lo marca, hermano Cristian, cuando nos dice que la Iglesia, predicando el Evangelio, instaura los sólidos fundamentos de la paz. Y esos sólidos fundamentos es el conocimiento de la ley divina y natural. Es interesante porque, como bien lo saben todos los queridos oyentes, este programa tiene como lema Desentrañando el misterio de la vida humana a la luz del misterio de Jesucristo, que es el Verbo Encarnado. Solamente Cristo le revela al hombre qué es el hombre. Cuando uno parte de una antropología sana, una antropología basada en la revelación de Dios, que es Jesucristo en su plenitud, el hombre conoce quién es, cuáles son sus valores, sus derechos, sus deberes como ser humano, cuáles son sus aspiraciones trascendentales a las cuales tienen que estar ordenadas todas las realidades temporales. Entonces, el hombre encuentra el conocimiento de su propio diseño, así como en la biología o en la química y en esta rama que estudia el ser humano hay algo que se llama el ADN. El ADN contiene toda la información de un ser vivo, en el caso del ser humano dice qué tamaño de cuerpo tiene, el pelo, el color. Lo mismo es el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos revela quiénes somos, cuál es nuestro valor como seres humanos, a qué debemos aspirar, nos dice quiénes somos y a partir de ello se empieza a edificar la vida en sociedad. A partir de la comprensión del ser humano como individuo, como persona, es un término que trabajó mucho nuestro querido Papa San Juan Pablo II, a quien está dedicado a nuestro seminario, es el concepto de persona, que hay una naturaleza humana que si el hombre la estudia puede descubrir cuál es el proyecto de Dios con el hombre. Creo que la ausencia de esta ley divina y la ley humana en la mente de las personas es la que hace que nosotros hoy día estemos como en una sociedad líquida, en un relativismo moral que nos hace de alguna manera también egoístas. Bueno, deja al mundo presa de cualquier ideología o cualquier persona que quiera perseguir fines particulares y que nos lleve a dividirnos y finalmente a la guerra. Muy cierto. Has profundizado desde un punto de vista muy humano, pero al mismo tiempo llevándolo a la realidad divina, que es lo que nosotros debemos de ir buscando, el encuentro con Cristo para que nos encontremos, para que lo vivamos, para que encontremos y entendamos la verdadera paz. Yo te hago una pregunta, Cristian. A partir de lo que hemos escuchado en este primer trozo del numeral 89, o sea, la iglesia como una presencia que anuncia el Evangelio, para que el mundo conozca la ley divina, la ley natural que nos lleva a consolidar los fundamentos de la paz, ¿cómo crees que nuestra iglesia diosesana de Armenia está cumpliendo con ese mandato misionero de anunciar el Evangelio para que haya paz en nuestra región, que está tan afectada por problemas como sicariato, como prostitución, como drogadicción, que son rostros de la guerra, porque la guerra no es solamente disparar un fusil, que es una guerra interior, la guerra entre las familias, la guerra que yo puedo llevar conmigo mismo, o sea, yo estoy dividido cuando estoy consumiendo drogas, estoy en una guerra interior. Entonces, ¿cómo la iglesia diosesana de Armenia ves que está aportando a la consolidación del conocimiento de esa ley divina y esa ley humana? Bueno, la iglesia diosesana, en particular esta diócesis de Armenia, a través de todas las parroquias, viene realizando diferentes cursos de formación, y estos cursos de formación en familia, muchos cursos de la nueva evangelización que también van propendiendo a la búsqueda de una sana doctrina y una sana formación que van llevando a cada uno de los miembros de las comunidades a tener un conocimiento divino, por ende también a un aporte con la paz. Pero la diócesis de Armenia también tiene diferentes programas sociales, desde la pastoral social, con habitantes de calle, que trabaja también el señor Marcial, que es uno de los regentes del programa de habitantes de calle, y en esto se van también trabajando algunos programas interdisciplinares que buscan evitar también el consumo de drogas. Hay un programa que se llama Tejiendo Sueños de Esperanza, que tiene la diócesis de Armenia, que lo que busca es rescatar la niñez y la juventud, y a través de diferentes programas que van realizando con ellos, tratan de que estos niños que están en ciertos momentos de habitancia de calle, traten de ir saliendo de ello, y ello colabora también a la construcción de una paz, cuando comenzamos a trabajar con los niños, cuando comenzamos a trabajar con los jóvenes, comenzamos a descubrir que es necesario trabajar en ese punto, porque si sacamos a un niño de la calle, en estos momentos vamos a tener un habitante menos, una persona en situación de calle, digámoslo claramente como es una persona, hay que dignificar el ser humano, es una persona que está en situación de calle. Una persona más que se rescata, y también muchas otras que se van a ver beneficiadas de una persona, que podría en un futuro incurrir en caminos de perdición, como son el sicariato, la violencia, el robo, el desarmado. Exacto, entonces, tener un niño que se ha sacado de la calle, es tener una persona que más adelante podemos brindar, puede brindar un mejor futuro a la sociedad. Y eso sería evangelizar con las obras, ¿no?, con la praxis. Sí, prácticamente es así, eso es así, pero pues también la diosis de Armenia tiene diferentes programas, para trabajo con las familias, también desde cada parroquia, el trabajo que se realiza con los grupos juveniles, es otro trabajo muy arduo, porque son jóvenes que hoy podrían estar buscando otras alternativas, que brinda el mundo, pero desde las parroquias, brindándoles unas opciones diferentes, cursos formativos en Biblia, acompañándolos, acercándolos a la Eucaristía, también evitamos que estos jóvenes busquen esas alternativas, que los alejan de la paz verdadera que es Cristo. Muy bien, gracias, Cristian. Vamos entonces a continuar, queridos oyentes, con el resto de este numeral. Y dice lo siguiente, entonces la iglesia abre los tesoros de la gracia, que son los sacramentos y demás, contribuye en todas partes del mundo a la consolidación de la paz y a fijar los sólidos fundamentos de la concordia fraterna entre hombres y pueblos, es decir, el conocimiento de la ley divina y natural. Y continúa diciendo, por eso la iglesia debe absolutamente estar presente en la comunidad de los pueblos, para fomentar o despertar la cooperación entre los hombres, y eso tanto por medio de sus instituciones públicas, como por la total y sincera colaboración de todos los cristianos, inspirada en el único deseo de servir a todos. Es interesante lo que nos dice aquí, tenemos todos una responsabilidad social y es cooperar a la instauración de un reino de Dios que es paz, que es paz, que es concordia entre los pueblos, que es unidad. Entonces es importante que tengamos esto presente para que podamos nosotros pensar, bueno, yo estoy ubicado en este sector de la sociedad, estas son mis funciones, yo desde aquí como aporto a la paz. Claro que sí, Luis David, recuerda que todos entonces nos convertimos en agentes de paz. Todo cristiano es un agente de paz. Y si estamos hablando de que es una cooperación entre las diferentes instituciones civiles, quiere decir que nosotros, como cristianos, desde el lugar donde estemos, desde nuestro trabajo, desde nuestra casa, desde X lugar donde nos encontremos, somos agentes y colaboradores de paz. Hay que recordar para todos nuestros oyentes que la iglesia no es solamente la institución física o la estructura organizacional que nosotros conocemos. La iglesia es pueblo de Dios. Y nosotros somos ese pueblo de Dios, cada una de las personas que pertenecemos a la iglesia. Por tanto, todos somos iglesia, todos somos agentes colaboradores de paz y participamos en esa construcción de paz. ¿Cómo lo participamos? ¿Cómo lo hacemos? Es interesante, claro, esa visión de la iglesia como pueblo de Dios es que es un pueblo sacerdotal, es un pueblo que tiene un rey a la cabeza y se llama Jesucristo. Entonces, lo interesante es que somos una nación dentro de muchas otras cuyo rey es el Señor y que se debe notar ese reinado en la vida de cada uno. Cuando Cristo reina en mi corazón, pues reina la paz. Soy una gente de paz, ¿no? Es el reinado de Cristo. De hecho, la palabra del día de ayer, el día domingo, nos lo decía. El que no ama más mi palabra, de alguna manera lo decía así el Señor, que no me ama más a mí, que a sus padres no es digno de ser discípulo mío. El que no se renuncia a sí mismo, que no carga con su cruz cada día y me sigue, o sea, en últimas, es el reinado de Cristo, que requiere una negación para que pueda haber una libertad de los hijos de Dios, una libertad que es ya no estoy aferrado a mi voluntad, a mis caprichos, a mis apegos, ni siquiera a una persona, a ningún bien. O sea, es decir, ya no hay ídolos en el corazón y que reina es Cristo y por lo tanto la persona queda en la paz de Dios. Es capaz de no resistir al mal, por ejemplo, cuando dice en la Sagrada Escritura, pense el mal a la fuerza de bien. Es capaz de negarse ese deseo de tener siempre la razón de imponerse sobre los demás, de tener poder y eso lo hace capaz de instaurar ese reino de Dios, buscar siempre la gloria del Señor. Cuando uno no tiene eso en el corazón, pienso, ese reino de Cristo no está en el corazón, uno no es agente de paz, porque uno siempre se está buscando a sí mismo, entonces uno va a entrar en conflicto, va a ser áspero con el otro, porque voy a tener paz con el otro siempre y cuando sea un instrumento que me permita lograr mis fines. Cuando se me opone, hasta ahí llegó la paz. Hasta ahí, hasta ahí, porque ya va en contra de lo que yo pienso, lo que yo digo. Pero ahí está acorde, como lo decías ahora, al evangelio del día de ayer, es renunciar. Bueno, la renuncia. La renuncia. Esa sería la palabra, una renuncia a uno mismo, una renuncia a mis deseos, a mis gustos, ¿por qué no? A mis pasiones también, que hacen que no vaya acorde con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere para nosotros y por ende, eso también genera un conflicto interno, que no me deja tener una paz interna también a mí, como cristiano. Es interesante algo que quisiera resaltar, Cristian. De alguna manera lo intentó decir la ministra de Minas, que ha designado el presidente Gustavo Petro hace poco, hizo un comentario, en el que fue burlada por muchas personas, donde decía que las demás naciones tienen que crecer económicamente para que Colombia pueda ser competitiva, crecer. Y está haciendo referencia a una realidad que de pronto con su expresión no lo supo manifestar, pero que de alguna manera tiene relación con los principios de la doctrina cristiana de la iglesia. Es decir, para que haya desarrollo sostenible, países que ya tienen grandes ingresos, lo hacen muchas veces a costa de otros que ofrecen materias primas, ofrecen recursos naturales, que son extraídos de sus suelos, pero que no perciben las mismas ganancias del que los utiliza, que transforman las materias primas, que las convierte en productos terminados, en fin. Más o menos la idea era que hay unos países que logran desarrollarse como potencias económicas, pero a costa de otros están subdesarrollados. Eso genera más violencia. Claro. Entonces uno lo mira desde esta perspectiva cristiana y es lo mismo que sucede a nivel micro en una persona que tiene que renunciarse por el bien común, por no destruir la voluntad de Dios que es la concordia y la paz mutua, que busca la verdad, que no se calla tampoco ante la injusticia, pero que es capaz de posponer su propia voluntad para lograr los fines comunes, la defensa de la dignidad humana. Pues a nivel de nación es lo mismo. Habría una necesidad de que las naciones tuviesen una caridad social con las otras naciones, viéndose como si fueran personas. Suena extraño, pero es así. Cada nación pareciera como una persona dentro de un panorama internacional. Creo que viva muy acorde también a lo que ya hemos hablado en otros programas sobre la cooperación internacional. Claro. Que lo hemos visto y a quienes no han escuchado los programas anteriores, los invitamos también a que los busquen a través de nuestro canal de YouTube para que miren estos programas y vayan conociendo lo que ya hemos hablado, que ahorita el hermano Luis David quiere proponer, y es cierto, la colaboración internacional es también si lo vemos desde un punto de vista macro lo mismo que sucede en una persona o en un pequeño núcleo familiar también. Y mire, esto me viene una idea a la mente, hermano. Escúseme que sea tan, que me meta eso en la palabra y que la tome. Tranquilo, para eso estamos. Es que la iglesia tiene algo particular, es una nación dentro del mundo pero no tiene un territorio fijo, o sea, ya parece que está extendida en todas las naciones, ¿cierto? Y eso me hace recordar una persona que se extendió en un madero, que es Jesucristo, en la cruz está extendido y yo lo escuché algún día en una... Qué interesante cómo... Es una reflexión cómo haces esa reflexión eclesiológica y cristológica ahí. Es interesantísimo y eso me viene a la mente también ayudado por una lectura que he recomendado para el que pronto quiera crecer en su encuentro con el Señor, es Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger, nuestro Papa Mérito. Ese texto habla sobre eso como la extensión de Dios en la cruz, Dios extiende para abarcarnos a todos y para llevarnos a la dimensión del amor. Bueno, unas palabras muy profundas que vienen a la mente en este momento. Entonces, claro, cómo la crucifixión de los cristianos hace posible que se instaure el reino de la tierra porque es una nación que se extiende entre todas para acogerlas a todas y mostrarles el amor de Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad que, hermanos, desde aquí una invitación es a vivir el Evangelio. Si nosotros vimos el Evangelio que es tener a Cristo como Rey, que nos llama a darnos. A veces uno llega después de un día de trabajo extenuado, cansado, tiene otras responsabilidades y tiene la tentación de decir ¿cuál es mi paga? ¿todo este esfuerzo para qué? Pero solamente basta que uno contemple la dimensión de esto, que yo estoy sirviendo a que esta nación que es la Iglesia esté todavía extendida en la cruz y esté dando la vida al mundo. Entonces, esa es la invitación a todos nuestros oyentes que a la luz de esta palabra que nos dice el Concilio, pues que nos animemos a abrazar la cruz y a extendernos en ella con alegría porque es mucho el bien que estamos haciendo. Esa es la instauración del Reino de Dios y la paz en el mundo. Y eso nos lo recuerda también los textos de la Sagrada Escritura cuando nos invita a no inquietarnos, a no inquietarnos por nada. A veces nosotros nos preocupamos por muchas cosas superficiales, cosas que en el día a día o en lo cotidiano nos hacen perder la paz y esa paz que perdemos ahoritica vamos y la descargamos en el otro, en el hermano y se va dañando la paz de la comunidad, la paz del hogar y todo parte desde mí, desde mi persona. Cuando yo no renuncio a eso, entonces comienzo a generar conflicto interno y ese conflicto interno se ve representado también en el conflicto digamos de la comunidad, de la vida comunitaria y podemos recordar también entonces en Filipenses cuando se nos dice no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús para que lo busquen allí en sus Biblias Filipenses 4 capítulo 4 del versículo 6 al 7 este texto mira Luis David como nos va iluminando la palabra de Dios nos va iluminando nos va mostrando lo que realmente tenemos que ir haciendo partimos también desde lo poquito desde lo poquito construimos la paz así es el reino de Dios crece en silencio tiene comienzos humildes dice la palabra pero se crece como un árbol frondoso este es su programa don y misterio desentrañando el misterio de la vida humana a la luz del misterio de Jesucristo el verbo encarnado que la iglesia lo ha enseñado lo primero lo ha recibido en la tradición de la iglesia en la sagrada escritura que es la revelación de Dios y la iglesia leyéndolo a la luz con la ayuda del magisterio de los papas pues luego lo enseña al mundo entero a través de los concilios de los documentos magisteriales y estamos ante uno muy importante llamado Gaudium et Spes del concilio Vaticano II entonces antes de continuar quisiéramos ofrecerles otra píldora de la sagrada escritura llena y cargada de emotividad de yo creería que es una de las palabras que más pueden alentarnos a nosotros afrontar el tiempo presente las tribulaciones así que escuchemos esta cita bíblica en la voz de nuestro hermano Cristian yo les he dicho estas cosas para que hayan en mi paz en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo Juan 16 33 Luis David es que el Señor el Señor siempre nos habla en todo momento y en todo lugar hablábamos ahorita antes de ir a la pausa de cómo la paz parte de cada uno de nosotros y comenzamos este este nuevo momento en este el programa Don y Misterio de la voz de la esperanza con este texto de San Juan para que comencemos a descubrir que la paz parte no solamente de las cosas pequeñas que nosotros hacemos sino que principalmente parte de la búsqueda y el encuentro con Jesucristo es fundamental es fundamental o sea no hay otra no hay otra no puede haber cooperación no puede haber una paz interior si nosotros no nos hemos encontrado con Cristo en la medida en que nosotros oremos rumiemos la palabra comenzamos un encuentro cercano con Cristo un acercamiento cotidiano a la Sagrada Eucaristía todos los días hay quienes en sus casas piensan no basta solo con ir los domingos y ya hermano vaya todos los días todos los días el Señor nos habla todos los días el Señor nos alimenta a través de su Sagrada Eucaristía y a través de esos pequeños actos es mínimo lo que el Señor te pide orar es mínimo lo que el Señor te pide participar de su Santa Eucaristía pero con esos pequeños actos que tú haces esos pequeños sacrificios y renuncias de tu tiempo de tus otros quehaceres otras cosas que hacer con esas pequeñas renuncias a ti y un encuentro con el Señor vas construyendo paz porque la paz verdadera la construimos solo con Cristo es muy interesante eso que estás compartiendo hermano que yo quisiera también como agregarle a esa reflexión algo que viene a mi mente a la luz de esta palabra y es que el reino de Dios y la paz que Él quiere no viene sino primero por la guerra es decir cuál es la guerra que hay que producirse Dios sí quiere en alguna guerra Dios dice que yo vino a sembrar espada y fuego ¿cierto? Él vino a a traer guerra vino a traer espada y división el Padre se levantará contra el Hijo el Hijo contra entonces ¿a qué se referirá? ciertamente que cuando Dios viene al corazón humano viene a transformarlo y esa transformación es una guerra interior está luchando el Hijo de Dios en mi corazón contra mi yo es una guerra grandísima es una batalla y la gana el que sea más abastecido por mí mismo si yo abastezco a Dios con tiempo le doy tiempo para que me transforme me voy ante el Santísimo yo abro la escritura y leo Cristo va a vencer pero si yo me dedico a escuchar reggaetón todo el día si me dedico a ver Netflix todo el fin de semana y me dedico a comer y a ver que mañana moriremos pues claro ¿quién va a vencer? yo y claro voy a estar en una falsa paz la falsa paz es que nada me perturba a mí pero es que estás en una guerra terrible se te olvida el hermano tú vives para ti mismo no vives para Dios claro está gobernando el yo y el yo quiere que muchos yo que no se toquen estén individuados separados y dormidos sedados una falsa paz Cristo no quiere eso Cristo es que estemos unidos que haya un conflicto para que podamos encajar como una unidad pero primero hay que entrar a un conflicto salir de mi yo tengo que desgarrarme de ese yo que quiere dormir todo el día que quiere placeres que quiere ser el centro de atención constantemente entonces esa idea es importante tenerla porque muchas veces uno cuando empieza a buscar a Dios uno cree que todo es paz y es una cosa bellísima adulcorada cuando más piensa uno se encuentra como en un conflicto y dice pero es que Dios no me dijo pues que la paz que yo te doy no la da el mundo claro es que no es como la da el mundo es una paz diferente eso es verdad y ahora que tú dices eso muchos en estos momentos podrían estar entrando en conflicto interno porque realmente la sociedad vende otra cosa la sociedad vende la idea de que prima el yo claro prima lo que yo lo que yo siento no importa como se siente el otro prima como me siento yo prima lo que a mí me gusta prima el yo y eso es una una cosa como relativista porque nos olvidamos que lo importante no es solamente el yo sino el otro el hermano el anterior programa fue una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm bueno esta es la idea también esta es la idea que la palabra nos confronte vamos a terminar nuestro numeral 89 con la última parte que dice lo siguiente se conseguirá esto que es esto que la iglesia de Dios pues sirva a las naciones en la instauración de la paz se conseguirá esto mejor si los fieles mismos conscientes de su responsabilidad de hombres y de cristianos tienen responsabilidad humana y cristiana no solamente por cristianos el hecho de ser humano ya me enfrento a una responsabilidad social pero más aún si somos cristianos y dice si esto se logrará si se esfuerzan por despertar en su ámbito la voluntad de una decidida cooperación con la comunidad internacional un ciudadano especial en esta materia se ha de poner en la formación perdón un cuidado especial en esta materia se ha de poner en la formación de los jóvenes tanto en la educación religiosa como en la educación civil o sea que ahí nos están dando varias ideas interesantes es la formación de los jóvenes tanto religiosa como civil nos hablan de la cooperación con la comunidad internacional todos volvemos a repetirlo todos somos agentes de paz todos somos agentes de paz y eso es algo que debemos de trabajar todos y cada uno de nosotros y está en la formación está en cuanto nos vamos formando no en cátedras y cosas que pueden hablar de paz eso suena muy bonito eso es muy bonito y muy interesante pero también es en la formación de valores cristianos en la formación de una sana doctrina en la formación de la palabra cuánto nos formamos en el crecimiento de la palabra de Dios eso también nos ayuda y creo que nos ayuda más ese tipo de formación volvemos y lo repetimos como lo decíamos anteriormente en el conocimiento de Cristo podemos encontrar la verdad y podemos encontrar realmente una paz exacto el conocimiento que Cristo nos lleva a la verdad la verdad lo dice nos hará libres de quien de nosotros mismos de quien más del yo que quiere reinar siempre y claro cuando yo soy libre del yo yo ya puedo amar yo puedo servir darme al otro entregarme por el bien de todos ese es el cristianismo hermanos el cristianismo no es no es una religión del sentimiento sentimental no tenemos que trascender esa etapa yo creo que es una en la que más perduramos nosotros yo recuerdo haber leído algo no terminé ese libro recomendado las moradas de Santa Teresa y ella habla de esa tercera morada donde todos llegan muchos llegan pero muchos pocos pasan de ahí donde una morada donde la persona ya tiene un conocimiento de Dios sabe los misterios intelectualmente pero todavía está engañada se cree bueno se siente bien con Dios pero el problema es cuando ya no se sienta bien cuando ya las cosas no le salgan cuando se les estabilice esa estructura ideal de cristianismo que tiene montada y es la que nos hablaba el Papa Francisco que a veces se encuentra en nosotros muchos ese tipo de conducta que no es sana que esconde detrás de un egoísmo una vanidad espiritual un confort la mundanidad espiritual que habla el Papa cierto hay una cantidad de variables ahí que ponen en juego y que se muestran que muestran que uno a veces no ha trascendido el cristianismo al cristianismo auténtico que está basado en el sentimiento entonces claro en el sentimiento uno es susceptible le cuesta convivir con los demás entonces miremoslo desde ese punto primero micro y cómo convivo con los demás para luego empezar a decir bueno entonces cómo deberíamos convivir como barrio cómo deberíamos convivir aquí dentro del seminario como desde la casa desde la casa más micro todavía desde el hogar y mucho más importante porque ese es el núcleo de la sociedad cuando construimos un hogar verdadero una familia que propende a la búsqueda de la paz y cómo se hace eso con el diálogo con la oración en familia es muy bonito recordar cuando los abuelos le cuentan a uno que anteriormente en familia se hacía el rosario que en familia se hacía toda la oración que comían en familia que no era todo el mundo hoy en día tú ves a los muchachos allí uno allí en su televisor el otro allí en su celular y comiéndolo uno por acá y el otro por allá anteriormente no eran todos reunidos en una mesa se contaban lo que había sucedido en el día había un diálogo se hacía oración en familia y esas pequeñas cosas que se han ido perdiendo también han deconstruido la sociedad de la familia han deconstruido no construido sino destruido destruido la familia y eso también ha propendido a que no haya paz a que haya una guerra un joven que no ve en su familia un hogar algo donde poder acogerse es un joven que puede salir a la calle resentido y es también un momento para llamar a todas las familias en estos momentos a que acojan a que sean uno en su casa a que busquen como orar en familia como regocijarse entre cada uno de los que componen la familia papá mamá hijos abuelos cada uno de nosotros podemos ayudar a construir la paz vamos vamos entonces dando final a este programa de esta mañana en la voz de la esperanza don y misterio y no nos queremos ir sin antes dejarle también una palabra del señor que dice así Luis David vamos leela dice el señor esta es una bendición que Yahvé Dios le da al pueblo de Israel en el desierto en el camino que ellos emprendieron hasta llegar a la tierra prometida están en el libro de números capítulo 6 versículo 24 al 26 y es la que queremos implorarle en esta mañana al señor allí donde te encuentras disponte para pedirle esta oración al señor esta bendición al señor que seguramente el señor que trasciende el tiempo y el espacio y te la concedera señor te pedimos que nos bendigas y que nos guardes míranos señor con misericordia que te sea agradable nuestra vida extiende tu mano de amor sobre nosotros muéstranos tu favor y concédenos la paz danos a Jesucristo nuestro señor y que a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén un feliz día para todos ánimo a vivir de la fe a vivir de la esperanza un dios que ha vencido la muerte que instaura al reino de paz en el mundo bendiciones bendiciones para todos el anterior programa fue una presentación de www.lavozdelaesperanza.fm www.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm.fm. Buenas tardes.